Bueno, vamos con Noticias en Desarrollo, nos vamos a ubicar rápidamente con José Martínez que nos tiene información de lo que está ocurriendo. Hablamos del Parque Deportivo Cultural en Colonia Bellos Horizontes, Zona 21, que ha sido inaugurado en este momento. José Martínez, adelante. Muy buenas tardes en Estudio Central de TN23. Hoy tenemos una cobertura en la Colonia Bellos Horizontes, en la Zona 21 de la Ciudad Capital, porque un campo que era muy conocido en este lugar ha sido remodelado y transformado. Hoy estamos en la inauguración del Parque por la Paz, acá en la Zona 21. Ahora tiene diseñadas diferentes áreas para que todas las personas que quieran venir hasta ese lugar lo puedan utilizar. Tiene usos múltiples, tiene una plaza cívica, tiene una pista de jogging, también tiene cancha de fútbol 9, gimnasio al aire libre, que es el que estamos viendo, también un área reservada para niños, gimnasio al aire libre para adulto mayor, área de juegos tradicionales, área de patinaje, la estela E de Kiriwa, que es una réplica la que tenemos en este lugar a la vista, y juegos infantiles. Pero hay algo más, un atractivo que para todos los vecinos de la Zona 21 lo hace aún más interesante, y es que, aparte de todos estos lugares que han sido habilitados para que todas las personas puedan venir hasta este lugar, hay un teatro al aire libre. Acá lo tenemos en pantalla, este teatro tendrá la capacidad de poder presentar espectáculos en vivo con la afluencia de personas, más de 500 personas pueden estar en este lugar, y precisamente en este momento las autoridades se encuentran en la inauguración, con una remodelación que llevó pues algunos meses poder trabajarla, pero que esta tarde pues será entregada a los vecinos de la Zona 21, el Parque por la Paz, acá en la colonia Bellos Horizontes. Las autoridades, como repito, están en el acto de inauguración. Más adelante pues tendremos más detalles en cuanto a los costos de construcción, y también a los horarios que van a ser habilitados, para que todas las personas puedan venir hasta este lugar a disfrutar de un momento de sana recreación en Zona 21 de la Ciudad Capital. Si nos damos vuelta por acá, por ejemplo, está el área del juego de pelota maya, uno de los atractivos también que cuenta este parque por la Paz en la Zona 21 de la Ciudad Capital. Así que es parte de lo que le podemos informar a esta hora de la tarde desde la unidad móvil, con imágenes de Luis Raimundo. Regreso al Estudio Central de TN23. Buenas tardes. Bueno, gracias José Martínez por la información. Estaremos al pendiente de más detalles en relación a esto. Se ha inaugurado ya el Parque Deportivo y Cultural en Bellos Horizontes, esto en la Zona 21. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!